Esos encuentros que fuimos teniendo con el Ministro de Seguridad tenían que ver con no solo equipamiento, no solo vehículos, herramientas de trabajo, sino también con ir trazando estrategias y viendo las formas de poder lograr con las herramientas que tenemos y un trabajo en conjunto con la comunidad una mayor armonía social porque de eso se trata. Las distintas obras que estamos llevando adelante, obras que tienen que ver con un acuerdo entre el Gobierno Nacional, entre el Gobierno Provincial, entre los municipios y que no solo se ve reflejado en este municipio, sino que se ve reflejado en todos los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, el gran esfuerzo, el gran trabajo que estamos llevando adelante aún en esta situación de pandemia. Este escenario hubiese sido prácticamente imposible, sin embargo, por el buen trabajo, la tarea, la coordinación que nos hemos dado entre todos los que extendemos los brazos desde las cuestiones públicas y las cuestiones privadas, llegamos a esta situación en la que hoy estamos ya organizando esta próxima temporada. Hoy estamos entregando más herramientas, estamos entregando vehículos, camionetas que se suman a otras entregas que hemos realizado. La visita de amigos, intendentes que ahí se encuentran, Gustavo Barrera de Villa Gesell, Sebastián de Miramar y otros intendentes que ahí se encuentran en este municipio, tiene que ver porque, bueno, ya comenzamos a delinear todo lo que es el operativo Sol de cara a esta próxima temporada de verano. Nosotros siempre decimos que la seguridad se construye y se construye entre todos los actores. No es solamente más o menos policías, sino se construyen con las acciones responsables de todos aquellos que tenemos una larga cadena de responsabilidades. Y en este caso el intendente es una persona comprometida, que sabe de lo que estamos hablando, que construye junto a nosotros seguridad, junto a los vecinos, la participación ciudadana es fundamental para poder aportar diferentes miradas en cuanto a la generación de seguridad en cada uno de los distritos. Por eso para nosotros no podíamos estar ausentes en un día importante, porque para una ciudad como esta, la entrega de patrulleros, la entrega de motos, que nuestras policías puedan tener las herramientas para trabajar, siempre es un motivo de festejo. Vamos a llevar adelante el operativo Sol en este año, que fue bastante atípico, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Pero estoy totalmente seguro, estoy totalmente convencido de que vamos a tener una muy buena temporada, una gran temporada, que los intendentes van a poner hasta el último esfuerzo para poder brindarle a todos los turistas que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires lo mejor. Y en ese sentido, nosotros acompañarlos desde la seguridad, con nuestro operativo Sol, con nuestra gente, y no solamente con la gente de cada una de las localidades de las costas, sino también con aquellos hombres y mujeres que vienen de diferentes lugares en la provincia de Buenos Aires.